Un niño se perdió en las aguas de la marea que baña las playas del puerto de las Salocarnas, situación que ha movilizado los cuerpos de rescate. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, una familia procedente de Ciudad de Hidalgo llegó a vacacionar en las playas de La Manzanilla, ubicada sobre la carretera costera a unos kilómetros del Bejuco. En un momento determinado, dichas personas ingresaron al agua, pero el oleaje los arrastró hasta impactarlas contra unas rocas, tras lo cual varios de ellos fueron rescatados por personal que elabora en los negocios de la zona. Sin embargo, un niño fue llevado por la marea hasta que lo perdieron de vista y hasta el momento está como desaparecido. Los que fueron rescatados recibieron atención por parte de técnicos de emergencias médicas de Protección Civil Municipal, quienes los trasladaron a un centro médico de la ciudad. En el sitio se constituyeron elementos de la Secretaría de Marina, quienes comenzaron la búsqueda del menor de quien no cedieron los generales, informamos para Red113, Javier Mogaña